Voy a conversar con el Dr. Hermes González Fonte, quien es especialista en primer grado en Imagenología y me place mucho conversar con él acerca de su experiencia que ha tenido en colaboración internacionalista. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Bueno, para mí es un placer poder conversar con usted a esta hora de la mañana. Y para mí estar contigo aquí y con el resto de los compañeros. Bueno, quiero que me diga cuál fue su primera misión internacionalista y qué experiencias le aportó. Bueno, mi primera misión internacionalista fue militar. Yo era médico militar, trabajaba aquí en Pinal de Río, en el Cuerpo de Ejército. Y bueno, me llegó la convocatoria a la misión en Etiopía. En ese tiempo, era tiempo de guerra, estaban las tropas cubanas combatiendo ya con los etíopes, o sea, junto con los etíopes, contra el ejército somalí que había invadido ese país. Y se había pedido la ayuda cubana y bueno, nosotros fuimos para allá. Fuimos al frente de un hospital de campaña. Era el único hospital de campaña que había en toda Etiopía, porque era un hospital que se tenía que trasladar rápidamente a diferentes lugares de acuerdo a las acciones combativas que había, ¿no? Y bueno, tuve mucha experiencia porque ya conocía teóricamente la doctrina militar, la doctrina de los servicios médicos, cómo es que se aplica. Y en ese momento sí pude, en la práctica, hacer toda una serie de maniobras, cómo había que organizar la recepción de los heridos y enfermos en aquel hospital, que era en tiendas de campaña, era un lugar semidesértico. Pero bueno, contábamos con especialistas, contábamos con especialistas de casi todas las especialidades, para no mencionar, ¿no? Y allí se trabajó mucho. El impacto de recibir los heridos de guerra es muy grande. Aquí, bueno, a veces hay algunos accidentes masivos y se parece, se parece algo a lo que vimos allá. Pero como quiera que sea, es la premura con que hay que atenderlo, la gravedad, que hay que estar muy claro en cómo hay que clasificarlo y quién va para un lugar, quién va para otro. O sea que hay heridos que llegan y sencillamente se curan, otros que van a salón de operaciones, otros que van a servicios de terapia, que también existían en ese hospital. Porque algunos hay que prepararlos para operar, otros hay que operarlos directamente, otros cuando salen de la operación hay que ponerlos en un régimen de rehabilitación. Bueno, de rehabilitación cuando salen de las horas de gravedad, ¿no? Sí, eso sí hace así en la base hospitalaria que estaba lejana. La base hospitalaria estaba a 130 kilómetros. Y nosotros éramos el único servicio que había, vamos a decir de salud, porque eran los servicios médicos del ejército, de la FARC, que teníamos posibilidades de operar a alguien. Y así se hacía. La evacuación tenía que ser muy rápida. Nosotros evacuábamos en helicóptero, porque en esa distancia por carretera no se podía. Además no había carretera, lo que había eran terraplenes. Yo tengo la experiencia de... Bueno, casi sin experiencia. ¿En aquel momento qué edad tenía? Yo tenía 27 años. Jovencito. Casi sin experiencia. Sí. Casi sin experiencia. Tenía experiencia teórica y de algunas maniobras que habíamos participado, porque teníamos que prepararnos. Nosotros nos preparamos aquí en Cuba alrededor de un mes antes de salir. O sea, un grupo que estuvo movilizado en el monte, y nos preparamos sobre todo en tiempos de guerra. No con heridos. Eso lo llevábamos ya en los conocimientos. Y podíamos hacer algún simulacro fundamentalmente en tiro, tiro real de día, de noche, utilización de las cámaras, de las caretas antigas, marchas forzadas en monte de día y de noche. O sea, nos preparamos para tener que combatir, que es realmente lo que teníamos que hacer en aquel momento. Saber lo que teníamos que hacer, si teníamos que combatir. Combatir, no combatir. No se puede decir que combatir. Algunas caramuzas, algún tiroteo, alguna caravana, que disparamos. No sabíamos... ¿Hacia dónde disparar? Realmente no sabíamos qué hacíamos con esos disparos, si pudimos eliminar algún enemigo. Eso nunca lo supimos. Pero bueno, sí, hicimos lo que teníamos que hacer. O sea, lo que estaba orientado. En marcha, acelerar la marcha y disparar, sin pararse. Y eso fue lo que hicimos. Salimos bien, no tuvimos ningún herido en la caravana. Eran 20 carros, entre camiones y ambulancias. Y el jeep que tenía yo, que iba adelante, que era el jefe de la unidad esa. ¿Fue su primera experiencia? ¿Qué recuerda de esos momentos? Porque uno siempre guarda una imagen de su primera experiencia. ¿Cuándo llegó Etiopía? ¿Cuándo se enfrentó a la realidad? ¿Qué tiene en su mente? Bueno, yo... Saber... Yo... Recibir heridos en grandes cantidades, con diferentes tipos de gravedad, eso... Yo me había preparado también mentalmente que no me impactó cuando lo vi en la realidad. A mí, una cosa que sí recuerdo mucho fue una embarazada. Una embarazada que ni siquiera era Etiopía, era somalí. Y la atendimos allí. Y le salvamos al niño. Y esa gente fueron tan agradecidos que cuando nosotros nos fuimos allí nos perseguían. A cada rato se aparecían para saludarnos, llevarnos alguna cosa de comer, cogernos la mano, sencillamente. Y a veces hasta nos besaban la mano. Porque ellos son... Muchos de ellos son musulmanes, ¿no? Son de religión musulmana. Y eso me impactó mucho. Después, las relaciones de trabajo que había hecho durante ese tiempo con los mismos etíopes, con los cuales nos entendíamos en inglés poco a poco, ¿no? También. Porque yo... En mi segunda misión, que fue en Etiopía también, tuve el privilegio de encontrarme con algunos dirigentes de salud que trabajaron conmigo en la primera misión. En la primera misión. Y eso fue una cosa muy bonita, muy bonita. Yo no había dicho nunca que había estado allí en el tiempo de guerra. Y a través de ellos se fue enterando la población en el lugar donde yo estaba. Y la verdad es que yo no sabía ya cómo me iba a comportar con ellos porque realmente eran muy agradecidos. Yo recibí muchas muestras de agradecimiento. Y la verdad que eso yo lo llevo todavía. Todavía me recuerdo como si fuera en este momento de muchas cosas esas. Mira qué bien. Pero van con los sentimientos. Van con los sentimientos de lo que uno vivió primero, lo que vivió después. Aquello de haberse encontrado con gente que me reconocieron. Agradecida con gente agradecida. Sí, me reconocieron. No, y es que la experiencia que usted estuvo en guerra y también estuvo en la paz. Así es. Dos años estuvo en Etiopía. ¿Qué otros países ha visitado usted como especialista? No, no. Yo estuve en Etiopía dos años cuando la guerra y estuve dos años después. Me estoy refiriendo a la... Después estuve como... Ya fue colaboración. Estuve colaboración en Venezuela, que estuve cuatro años. Y después estuve en Bolivia, que estuve dos años. Ya, bueno, ya Bolivia fue más reciente porque yo tenía más de 60 años. Y que claro, lógicamente la experiencia de esos primeros años que estuvo en guerra lo pudo asimilar muy bien, mucho mejor, ya después en esta colaboración. Sí, como no, como no. Aparte de que el idioma era el mismo de nosotros, ¿no? Se facilitaba todo. Y la idiosincrasia, los latinos somos muy parecidos. Ahí es su diferencia, ¿no? Pero los latinos, bueno, nos expresamos. Además, hay una admiración muy grande por el pueblo cubano. En Venezuela, en Bolivia. Y aunque a veces las redes tienden a confundir a alguna parte del pueblo, porque eso se vio, eso se vio, nosotros lo vivimos ahí. Lo más humilde del pueblo siempre... No sé por qué, si es una cosa de sentimiento que están claros. Están claros en quiénes somos los cubanos. Nos atesoran ese privilegio de estar con ellos y nos reconocen, donde quiera que estamos, el haber estado con ellos allí. Y sobre todo, bueno, la figura de Fidel, que para ellos es el líder de Latinoamérica y es quien fomentó toda esta colaboración que hasta el día de hoy la estamos viendo en todos los países. Bueno, Hermes estuvo precisamente en Etiopía en la década del 70. Le sirvió para su formación como profesional de la salud y le aportó como ciudadano cubano para la defensa de nuestras conquistas. Hoy, cuando se cumple un aniversario más de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, Hermes quiere enviar un mensaje a los colaboradores cubanos, pero también a los colaboradores de la rama de la salud y lo militar. Bueno, los que están fuera de Cuba, que pongan muy en alto el nombre de nuestra patria, como muchísimos lo han hecho siempre anteriormente, y eso es el espejo del reflejo del ejemplo de Fidel y del Che. A los que están aquí, seguir luchando, seguir luchando porque esto salga adelante, porque la salud sigue siendo una potencia, independientemente de todas las dificultades, de todas las carencias, de todo el bloqueo que esperamos que algún día se vaya a acabar, con amor se resuelven los problemas. Las carencias se resuelven con el ímpeto, con el deseo de resolver los problemas, con el amor que nosotros podemos reflejar al paciente. Esa atención que, como se dice, se agradece más a veces una frase de consuelo que tener el medicamento que se le va a poner al paciente. Y eso nosotros lo hemos vivido. Realmente no es una cosa de que se hable, es una cosa que en realidad nosotros lo hemos sentido así. Lo hemos sentido así, y las personas a veces nos dicen, ay, como me gustó como me atendiste. No le pude resolver nada, a veces le resolví una placa o un ultrasonido, pero sin embargo le gustó. Dicen que me gustó mucho como me atendiste, y se le ve en los ojos ese agradecimiento. Y a nosotros eso nos reconforta. Es saldar una deuda con la humanidad. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Hermes González Fonte, quien es especialista en primer grado en imaginología, por llegar hoy a nuestro programa. Es un placer poder conversar con él y conocer de estas vivencias que tuvo en Etiopía y después en otros países de Latinoamérica.